Admitiré que la primera vez que vi este episodio no fue bajo las mejores circunstancias. Venía regresando a la playa, ya saben, depresión, posplaya, regresenme al mar, venía todo pinches contracturado porque pasé el fin de semana con puro mandril, parcialmente sordo y con unas leves quemaduras por el sol. Ahora ya estoy mejor. El tema es que no vi este episodio como estoy acostumbrado a ver mis series. En cambio la vi recargada sobre un lado mío en la insípida pantalla de mi laptop. Nada contra mi lap. Funciona muy bien. Da colores muy neutros, lo cual funciona para editar. Pero no es lo mejor para vivir una experiencia como House of the Dragon. Aparte de eso, las pinches bocinas son una completa mierda y no traía audífonos. Entonces esto pudo haber hecho de mi experiencia no la mejor para esta semana. Así que he decidido darle una oportunidad más al episodio con la mente en blanco para ver si con mi sonido y con mi televisión decente cambian algunas cosas. Así que los veo después de la introducción a este hermoso canal que es suyo. Bienvenidos una vez más a No Me Arribientes. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ok, tengo que admitir que completamente cambió mi perspectiva del episodio. Se los he dicho una y otra vez, los settings correctos son los de Hereditary. Si Hereditary se ve bien en tu televisión, técnicamente cualquier cosa se va a ver increíble. Este show no está hecho para verse desde una laptop. Anotado, lección aprendida. Bueno, una semana más, estamos de vuelta en Westeros. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, no ha ocurrido un salto de tiempo enorme como en ocasiones anteriores. En esta ocasión comenzamos inmediatamente de donde termina el último episodio. Bueno, casi. Estoy suponiendo que alguien tuvo que dormir en algún momento. Después de todo el drama desatado gracias a Riniwea, obviamente. Y sucedió lo que temía que iba a pasar. Y que era de esperarse. Gracias, HBO. Efectivamente, Damon mata a su mujer, Rhea Royce del Valle. Este episodio tiene momentos auténticamente graciosos, tengo que decirlo así. Por ejemplo, cómo es que Damon claramente llega con la completa intención de cometer un acto de violencia. Ya nos quedó muy bien entendido que cuando Damon no dice una sola palabra, es cuando uno tiene que estar más preocupado. Creo que solamente cometió este acto atroz porque estaba aburrido. Cómo que debe estar pasando por su cabeza cuál es su siguiente excusa para regresar a Desembarco del Rey. Pero Viserys me dijiste que regresar con mi mujer al valle, y mi mujer murió en un trágico accidente casualmente en el momento en que yo llegué. Con esta escena ya no es tan sugestivo que Damon pueda sufrir de impotencia. No solo emocional, sino que sexual. Lo que lo dispara a fin de cuentas de terminar con Rhea es cuando le dice sabía que no podías terminar. Esto puede tomarse de varias formas. La más obvia es ofendiendo la virilidad de Damon. ¿La habría dejado ahí morir sola? No sabía que esté en un lugar en medio de la nada, seguro la encontraban esa misma tarde. Aparte su primo sabía que iba a ir de cacería. En caso de no regresar, mandarían a buscarla. ¿Cuál era el plan aquí entonces? ¿Solo dejarla a su suerte? No es muy buen plan. Pero al final del día esto termina convirtiendo a Damon en el señor de Brunestone. No sé para qué chingados le va a servir a estas alturas. No se ha mostrado interesado en este lugar en ningún momento. Por eso es que digo que Damon parece solo estar aburrido. Alguien déle una guerra a este pobre hombre por el amor de todos los dioses. Tenemos que justificar esta violencia de alguna manera. Solamente así me gustan mis shows. Otto Hightower se encuentra partiendo de la Fortaleza Roja. No sin antes tener un pequeño intercambio padre e hija con Alicent. Le dice estúpida en muchas palabras. Creo que ya es momento de que reconozca la actuación de Rhys Iphans. Rhys Iphans. Es la primera vez que digo ese nombre en voz alta. Sí, seguro no ha tenido diálogos tan profundos como este en episodios anteriores. Pero en este momento demuestra un talentazo para entregar sus líneas. Alicent técnicamente intenta decirle que si no estuviera tan encaprichado con poner a Aegon en el Trono de Hierro, nada de esto estaría pasando. Y aquí es justo cuando podemos ver una nueva cara del personaje de Otto. Sí, puede ser posible que exista un plan maquiavélico detrás de todo esto. Algo que pueda poner a su sangre en el poder. Pero también tiene un punto importante. No solamente tiene razón con que Rhaenyra ascendiendo al Trono podría desatar conflicto, sino que también podría poner la vida de los hijos de Alicent en riesgo. Esto no suena a que lo está diciendo con ambición, sino por el bien común. Y esto es algo que funciona genial en este universo. Ningún personaje es enteramente bueno, pero tampoco completamente malo. Actúan respecto a lo que creen correcto. El conflicto moral de la naturaleza humana. Lo vimos la semana pasada con Rhaenyra. Sí, nos la están presentando como alguien que intenta ser un alma libre sin estar encadenada. Pero en cuanto se ve amenazada, tiene que mentir. Tiene que proteger sus intereses. Pero bueno, el daño ya está hecho. Y Alicent ahora es la única que puede evitar una guerra. Ella sigue pensando que Rhaenyra está diciendo la verdad y que no se acostó con nadie. Este sentimiento de incertidumbre le va a durar muy poco tiempo a Alicent, por desgracia. He de asumir que Otto va a regresar a Antigua, que es lo que piensa hacer de mientras. Bueno, esto para nosotros sigue siendo un misterio. Aunque existen teorías. En este episodio se alcanza a ver de forma un poco más clara que Melos puede estar complotando algo para mantener al rey enfermo. No sabemos exactamente de qué es lo que padece Viserys. Pero esa infección que está comiéndolo vivo podría afectar su juicio. Mantenerlo exhausto constantemente y casi al grado de estar delirante puede ser el plan. Esto se conecta un poco con la escena del primer episodio entre Otto y Melos. Como que se percibe que los maestres de Antigua y la familia Hightower traen algo por ahí. Quizás sea un poco pronto para eliminar opciones de qué es lo que podrían estar tramando. Pero existe un rumor muy grande que dice que los maestres se encuentran conspirando para sacar a los Targaryen del poder. Y que con esto los dragones acaben. A fin de cuentas la real fuente de la fortaleza de los Targaryen son estos míticos animales. Esto también lo llega a remarcar Viserys desde el primer episodio. Su poder realmente es una ilusión. Son solo seres humanos jugando con algo peligroso. Mientras tanto la salud de Viserys decae en un solo día drásticamente. Es algo extraño porque creo que literalmente esto sucede de la noche a la mañana. Bueno, Rhaenyra y Viserys llegan a Marea Alta. Hightight. Para pedir la mano de Laenor, el hijo del señor de Marca de Iriba, Corlys Velaryon y la prima del rey, Rhaenys. Esta es una tentadora propuesta ya que acerca a los Velaryon al poder. Pero hay algunas cosas sucediendo detrás de las palabras intercambiadas aquí. Como por ejemplo, como es que Corlys recibe a Viserys sentado en su trono. Esto prácticamente contaría como una ofensa para el rey dejando a un lado que Corlys no se presentó personalmente para recibir a Viserys. De hecho, Lionel Strong se lo toma peor. Y vaya que este ha sido un gran episodio para su familia. Larys el patizambo. No tengo ni la más mínima idea de qué chingado significa eso. Bueno, su hijo, el que utiliza el bastón, comienza a sembrar chismecillos. A él y a su hermano los vimos en la cacería por el onomástico del príncipe Aegon. ¿Qué palabra tan más elegante? Onomástico. Te invito a celebrar mi onomástico. Larys es el que se queda en ese episodio a escuchar el chismecito en la tienda real muy discretamente. Y en ese episodio vemos cómo es que comienza a funcionar como una mezcla entre Meñique y Lord Varys. Y me gusta mucho la ejecución de este actor. Interpreta el papel de forma más inocente, más ingenuo. Pero al mismo tiempo se nota que es una maldita pinche serpiente venenosa. Ser Harwin, supuestamente el hombre más fuerte de todo el reino en estos tiempos, protege a Rhaenyra de la riña ocasionada por Ser Criston Cole al final del episodio. Y el mismo Lionel es nombrado Manuel Rey, la decisión más acertada de toda la serie. Viserys no toma esta bienvenida personal, sino que solamente quiere terminar con este asunto lo antes posible. Y puede que sea el único que esté pensando en esto, pero me cruzó por la cabeza por qué Corlys no le ofrece al rey sentarse en su trono. Solo le ofrece sillas y ya. Y aparte, ¿para qué chingados le van a llevar sillas? Ahí tiene unas a unos metros. La actitud de Rhaenyra en este episodio es completamente distinta. Quizás porque sabe que si el rey personalmente llegó a ver a Corlys, no podría ser por otro motivo que no fuera de beneficio para ellos. Lo más inteligente sería mantener las apariencias y hacerle el favor a Viserys. Extrañamente me terminó cayendo mejor que en su última aparición. Corlys acepta los términos del casamiento con la condición de que sus nietos lleven su nombre. Con la contracondición de que cuando su heredero ascienda al trono, deberá continuar con el legado Targaryen. O sea, adiós al apellido de Velaryon. La familia continuará en sus hijos, pero el próximo gobernante tendrá que mantener el linaje. Corlys sabe que no fue muy sutil en sugerir su apellido para los herederos. Y Rhaenys sabe que está poniendo a su hijo en peligro al aceptar esta unión. Saben perfectamente las consecuencias de que a Rhaenyra ascienda al poder. Corlys se sigue percibiendo algo salado de que su mujer no haya sido elegida como reina. Rhaenys dice que ya ni siquiera piensa en esto, lo cual ayuda a comprender un poco mejor su posición respecto a Rhaenyra. Quizás es alguien más que junto a Otto, sabe que lo mejor que le podría pasar al reino es que el siguiente gobernante sea varón. Su antagonismo en su última aparición tiene más sentido desde esta perspectiva. Sin importar cuántas personas hayan jurado lealtad a Rhaenyra años antes, esto va a traer problemas. Lhaenor es gay, bueno, y Rhaenyra le dice, mira, yo sé que te gusta el pito, podemos manejar esto de la mejor manera posible. Algo que funcione para los dos. Solo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones maritales. Esto haciendo claro que produzcan unos cuantos herederos para mantener el linaje. Parecen llegar a un acuerdo que puede funcionar bastante bien para los dos. Eso hasta que Ser Criston decida hacer papilla a la cara de Joffrey al novio de Lhaenor. No puedo evitar pensar en el meme de Malcom in the Middle. Estamos de acuerdo con que Ser Criston Cole es una bandera roja andante. Vaya, no quiero decir que nadie me haya dejado como lo dicen en este episodio. Construct, como bien lo dice Ser Joffrey, protector y novio de Lhaenor. ¿Cómo sería en español? ¿Apanochado? ¿Vagineado? ¿Empapallado? En fin, el caso es que todos podemos sentirnos relacionados con lo que está sintiendo. Al grado de proponerle a Rhaenyra dejarlo todo atrás y marcharse de Westeros con él. Ok, me gustaría creer que nunca he llegado tan lejos con una propuesta, al menos no sobrio. Pero Criston en este momento está cruzando una línea bastante peligrosa. Rhaenyra le propone solamente lo que puede darle. El culo. Intenta hacerle entender que pueden seguirse cogiendo, pero no de manera oficial. A fin de cuentas, Ser Criston es un miembro de la Guardia Real. No es como que tenga muchas opciones. Y es culpa de Rhaenyra. Rhaenyra está poniendo el deber sobre el amor. Claramente para ella no significó tanto. De nuevo, podemos entender a Ser Criston Cole, pero eso no quita la gran bandera roja que trae en la cabeza. Y que nunca se nos olvide. Así como el amor es la muerte del deber, a veces el deber es la muerte del amor. Rhaenyra entiende esto a estas alturas. Y creo que debía tener una escena así. Una escena en la cual ya comenzara a comprender la obligación con la que debe cargar. Ser Criston queda completamente con el corazón roto después del rechazo de Rhaenyra. Imagínate que solamente te quieres dar un vato en tu peda y termina completamente enculado. Shame. Tanto así que Ser Criston Cole comienza a tener ideas suicidas después de esto. Porque termina confesándole a Alicent que se acostó con ella. Hay ciertos recursos en cuanto a guión, estructura de la trama que se me hacen flojos. Entre ellos, el típico malentendido. O como yo le llamo, el dilema de Friends. Ya saben, como es que por malentendidos y por no ser claros al hablar. Porque uno no quiere decir las cosas tal cual son. Todos terminan metiéndose en un pedo muchísimo más grande ocasionando una avalancha. No sé ni siquiera por qué le llamo el dilema de Friends. Quizás porque viendo esa serie fue la primera vez que noté que tan tonto se me hacía que pasara esto. Pero pasa la vida. Friends es una guía millennial. Alicent solamente quería saber si Rhaenyra había cogido con Demon o no. Pero anduvo buscando oro solamente para encontrar cobre. Sé lo que dije. Alicent se siente completamente traicionada al enterarse de esto. Como que su amiga se cogió a un vato que no era su tío. Y nautito. Aunque viniendo a la persona que maquiavélicamente se casó con el rey. Sí, eso es a lo que mucha gente se le hizo un tanto hipócrita por parte de Alicent. Y tiene sentido. Pero no olvidemos que Viserys le pedía a Alicent que no le contara a Rhaenyra. De las conversaciones que tenía con él. Y también lo estaba haciendo por su padre. Estaba siendo manipulada. Me puedo poner un tanto del lado de Alicent. Aunque ella tampoco se esfuerza por saber más acerca de las circunstancias. Entonces se quedó con la mitad de la información. Porque al final del día. Lo único que le importa es que Rhaenyra le mintió. Sin importar a quién se haya cogido. Creo que si vamos a empezar una riña de décadas por esto. Lo menos que podemos hacer es informarnos. Terminando de ver este episodio la primera vez. Me quedé con un mal sabor de boca. Pero nunca entendí por qué. Hasta que lo volví a ver después de unos días. Y mi problema creo que es toda la escena final. No el dilema de Friends. No que Viserys casualmente en este episodio se encuentra más gravemente enfermo. No que nadie le pone una pinche correa a Daemon para que se quede quieto. Veamos. En resumen. Daemon mata a su esposa porque está aburrido. Laenon y Rhaenyra se comprometen en matrimonio y todo viene hasta ahí. Sir Criston le propone a Rhaenyra huir con él. Pero le dan el culo figurativamente. Alicent está encabronada con Rhaenyra porque se cogió un vato. Sin importar que fuera su tío u otro wey. Hasta este punto estoy bastante bien. Pero no me gusta cómo termina el episodio. Y creo que es parte de la intención de la dirección que terminara de esta manera. Queríamos ver una boda grandísima. Y sí, algo de drama como es común. Y creo que ese sentimiento lúgubre se consigue de forma efectiva al final. Es solo que simplemente no puedo admitir que me haya gustado. Y creo que es un poco más la ejecución. Pero que comienzan los preparativos para la boda real. Esta es una boda que tiene que ser recordada durante años. Y realmente lo es. Es la unión de la familia real y la familia más poderosa de todo el reino. Hay mucho que celebrar aquí. Me gusta lo que sucede en esta escena. Es la clase de drama que me gusta ver. Pero de nuevo, la ejecución. No me gustó que el primo de Rhea Royce asistiera. Solamente para decirle a Daemon sé lo que hiciste el verano pasado y ya. No hace ninguna acusación oficial ni exige ninguna especie de justicia. Y a todo esto me zurra en la puta madre que el pendejo de Daemon esté aquí. ¿Cuántas veces necesitan correrte de pinches desembarco del rey? Pero, men, mama, ¿cómo es que sigue dominando esta actitud de ni siquiera sé quién eres? Aparte no dice una sola palabra cuando llega. ¿Solamente pasa? ¿Le ponen una silla y listo? Es como si no existiera un rumor de que tu hermano se cogió a tu heredera, bro. ¿Me comienza a caer el vente de que Daemon técnicamente es el Joker de ese universo? ¿Esta acaso se ve como una persona con un plan? Definitivamente no. Alison llega tarde y en medio del discurso del rey en el festín preboda. Vestida de verde representando los colores de su familia. Queda bastante implícito un apoyo incondicional por parte de su tío aquí. El simbolismo claramente que está alcanzando su independencia. Al final del día solamente va a tener a su familia a su lado. Después del arreglo entre Rhaenyra y Lainor, a Joffrey, la pareja de Lainor, se le hace una genial idea no solamente asumir que Kristen ya se ha echado a Rhaenyra, sino ir a subrayarle la importancia de la discreción de este cuadro amoroso. No tengo ni la más mínima idea de por qué es que esto está pasando. Y, para ser 100% honesto, me habría encantado sentir muchísima más empatía por Lainor. Se ve como un buen tipo, pero solamente lo hemos visto un par de veces antes de esto. No me interesaba saber acerca de su relación o su orientación sexual, pero pasar unas cuantas escenas más con él habría ayudado a hacer de las consecuencias un suceso muchísimo más trágico y, por ende, hacernos sentir empatía por él. Esto es algo que le funciona a mucha gente, pero a mí se me hizo demasiado obvio. ¿Cómo es que figurativamente están haciendo una danza de dragones? ¿Entienden? Porque hay un libro que se llama así, porque en ese universo existe un conflicto entre los Targaryen que lleva el mismo nombre. ¿Demon también en esta escena aparentemente secuestra a Lainor Velaryon? No tengo ni la más mínima idea de qué suceda, solamente desaparecen. Supongo que no cuenta como un secuestro si es consensuado. Después de este gesto tan sugestivamente sexual entre Daemon y Rhaenyra, ¿cuál es el puto plan de Rhaenyra aquí? ¿Solamente provocar a Daemon? ¿Con qué puto objetivo? Vaya, ojalá y no supiera tanto de esta historia. Y puede que más adelante tenga sentido y varias cosas se amarren, pero a estas alturas ya sabemos que Daemon ahorita no está tomando acción. Solo espero que estos cabos queden atados, porque de no ser así, no va a ser bueno. Viserys debería llevar de apodo El Tolerante, porque no tengo idea de cómo soporta todo lo que está pasando a su alrededor. Pobre hombre, déjalo morir tranquilo. Comienza a tener cuestionamientos acerca de su propio legado. Si realmente fue un buen rey, esto porque siente que nunca le tocó probarse a sí mismo. Recordemos que son tiempos de paz en el reino. Lionel le dice que no debería de probarse ante nadie, que ha tenido un buen legado. Parte de él continuar con la paz y la fortaleza que Jhaerys trajo al reino. Y sea lo que le hayan dado en esa escena para dormir, ¿realmente hizo maravillas porque se ve bastante entero en el festín? Vaya, hasta que después comienza a sangrar de la nariz y eventualmente se desvanece. Tenemos a Lord Jason Lannister. Haciendo un chiste bastante, ¿cómo decirlo? No pega en estas épocas. No creo que haya pegado en ninguna época. Pero el que no sea gracioso es lo que lo hace gracioso. Gracioso de raro. Es un comentario respecto a la puntualidad de las mujeres por arreglarse. No tengo ningún chiste respecto a esto. Solamente se me hizo algo meta. Se me comenzaba a ser raro que nadie estuviera hablando acerca de la inclusión en este episodio. Hasta que me cayó el 20 que, bueno, técnicamente Juego de Tronos volvió a popularizar a los personajes homosexuales en la televisión moderna y dándoles un lugar bastante importante en las tramas actuales. Estoy diciendo que Juego de Tronos inventó a los gays. Game of Thrones. Viserys come como un niño al que le dejan usar un cuchillo por primera vez. Alguien, por Dios, puede ayudar al rey a partir su comida. El caso es que de un segundo a otro, todo se sale de control. Kristen Cole pierde la cabeza y comienza a agarrarse a vergasos a ser Joffrey. De nuevo, eso es completamente culpa de Joffrey. No retes a un hombre enamorado. ¿Qué es lo que engatilló a Kristen para actuar de esta manera? Bueno, es parte de lo interesante de esta serie. Bienvenidos. Nunca vamos a saber objetivamente qué fue lo que pasó. Y si es que llegamos a saber, algo nunca va a ser desde un punto de vista 100% sincero. ¿Recuerdan cómo en Juego de Tronos nunca sabemos quién manda a matar a Tyrion? Es algo más o menos así. Quedan vivos si fue Joffrey o Cersei. Y es parte de lo interesante que esta franquicia ofrece. Que nosotros formemos el criterio. Vamos a juzgar a un personaje por sus acciones o por las repercusiones de sus actos. Todos estuvimos muy contentos cuando mandaron a la superverga a los gorriones. Pero, ups, ahí se encontraba Margaery. Ella no era mala. Cersei tenía un pique con ella porque quería llevar la corona a toda costa. Pero todos estábamos contentos de que Cersei obtuviera su venganza. Ajá, pero técnicamente Margaery era lo mejor que le pudo haber pasado al reino. Sí, claro, tenía sus esquemas maquiavélicos. Pero a fin de cuentas nunca fue una terrible persona. Y sabía jugar el juego. ¿Ya entienden? Si podemos aceptar esto, la serie se vuelve muchísimo más sencilla de digerir. Ahora, Criston Cole intenta suicidarse de la manera más dramática posible. Pero es detenido por la misericordiosa reina Alicent. Ajá, es más que evidente que va a utilizar a Ser Criston para más adelante. Yo creo que Alicent está buscando algo para terminar de exponer a Rhaenyra por lo que realmente es. Alguien que coge. Los preparativos de la boda quedan a un lado. Ningún festín más, ningún torneo. Directo al casamiento. Antes de que pase cualquier otra desgracia. Entonces las familias deciden cazar a los prometidos en ese preciso momento. Pero al menos pudieron haber limpiado la sangre de Joffrey, no mamen. Esta imagen también podría resultar un tanto simbólica ya que podemos relacionar a la rata. Con que posiblemente haya algo pudriéndose, muriéndose en la fortaleza roja. Vaya parte de Viserys, claro. El rey debería de tomar antibióticos. Bueno, es como si una peste estuviera a punto de desatarse en el reino. Viserys solamente se desvanece al terminar la ceremonia del casamiento. Y bueno, aquí es cuando le hacen como un árbol y se largan. Bueno, los que no quieren que comente acerca del próximo episodio, claro. ¿Qué chingados les digo? Esperen, a ver. ¿Así va la frase de volver al futuro? En fin, no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que sucede aquí. Honestamente, este episodio me dejó sin ganas de pensar tanto. Y muy al contrario de lo que dijo Otto Hightower. Bueno, ese Viserys se ve bastante viejo ante mis ojos. Mierda, el pobre cabrón es un cadáver andante. Y de nuevo, ¿quién chingados está a cargo de hacer estos pinches avances? Ok, ya entendimos. Viserys sigue vivo. ¿Por qué? O bueno, mejor dicho, ¿por qué acabar el episodio dejándonos colgados? Si nos van a mostrar que Viserys sigue vivo 10 segundos después. ¿Es tan anticlimático como cuando Chewbacca resulta que está vivo después de que Rey explote la nave? Es intencional que Aegon se vea así. Ya saben cómo se ve. No muy normal que digamos. Se ve loco. Se ve loco. Parece loco. Lo siento. ¿Saben a quién se parece? Al güey ese de Mithomar. No sé si canónicamente este Aegon esté loco, pero las cosas se ponen feas. Eso sí se los puedo decir. Estoy emocionado por el siguiente episodio. Creo que por cómo es que termina este que me siento un tanto desanimado, sé que para muchos podrá ser sumamente hipócrita que esté aventándole más arrosas a She-Hulk Hattorn y a Blah. Y puedo entender si esto es algo que les molesta. Solamente quiero que entienda que soy duro con esta serie porque me importa. No, en serio, estoy siendo sumamente amable con She-Hulk porque no espero absolutamente nada. De esta serie espero muchísimo más. Y por eso es que señalo cosas que a muchos les podrían parecer simplemente banales. No, pero en serio, ya dejen morir al pobre Viserys. Ya nos va a tocar el cambio de elenco y eso me pone bastante triste. Siento que las dos chicas principales estaban haciendo un muy buen trabajo. Espero que hayan disfrutado de este video y en caso de ser así les encargo que se suscriban a este canal y activen las notificaciones, me dejen un like y comenten. Recuerden que si quieren llevarse un poco de mercancía que no traigo puesta hoy, no crean que es por gusto que estoy utilizando camisa y corbata en esta ocasión. Es porque no tengo ropa limpia. En fin, pasen al mercadito del Jay si les interesa comprar algo de mercancía. Recuerden que es de las formas más directas y sencillas en las cuales ustedes pueden colaborar para que estos videos sigan existiendo. Gracias a toda la gente de Patreon, gracias a toda la gente de Twitch. Ya saben que van a aparecer acreditados al final de este video. Y recuerden que ustedes en particular tienen descuento en la tienda. Tengo que hacer esto. Es la única gracia que me hace. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Yayo Gutiérrez aquí. Me despido, Sarakatoyo. Huancos. Todos huancos. Bye. Chau.